Hola amiguetes, ¿qué tal? ¿Estáis bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más? Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y en la cajita de descripción tienes el enlace al canal secundario donde te puedes suscribir también. Flavio Ariel Mendoza es un bailarín, coreógrafo y director artístico argentino que ha participado en diferentes obras de teatro y programas de televisión y es muy conocido por su obra Extravaganza. No es la primera vez que Flavio se ve envuelto en una polémica ya que en el 2017 la Asociación Argentina de Actores lo amonestó por fraude laboral, trabajo en negro y por salarios por debajo del mínimo que incluso estipula el convenio de actores. El productor ya había tenido denuncias previas a la conducción de la Asociación Argentina de Actores por intentar rebajar el pago de horas de ensayo de los bailarines de su obra Extravaganza en 2012. Ahora de nuevo se ha visto envuelto en otra polémica ya que se ha viralizado una captura de pantalla en la cual aparece, bueno, él con su hijo en una actitud más que reprobable. Esta fotografía habría sido compartida pero habría sido extraída del total de un vídeo el cual si lo visualizas todo entero no tiene mucho que ver con el contexto que se le ha querido dar. Pero vamos a explicarlo todo. Flavio Mendoza tiene un hijo muy pequeñito, yo creo que debe tener unos 5 años o 6 como mucho y bueno, en un momento de su espectáculo Extravaganza se sube el niño al escenario o lo suben al escenario y el niño empieza a cantar Vamos, vamos a Argentina. ¿Qué sucede? Que el niño evidentemente es muy pequeñito y le llega a su padre a la altura de la ingle, con lo cual el padre estaba de pie y para que se le escuchase al niño le acerca el micrófono a la boca con tan mala pata que el micrófono pues estaba a la altura de su miembro. En un momento dado de ese vídeo Flavio no está agarrando con las manos el micro porque quería aplaudir y hacer espectáculo y entonces pues no se le ocurre otra idea a este señor que sujetar el micrófono con los muslos con lo cual la escena pues era un poquito turbia, tengo que decirlo o sea, yo recibí esa imagen y sinceramente lo que piensas en un primer momento es pero madre mía, pero como esto ha podido suceder a la vista de todo el mundo luego claro, ya te pones a investigar un poco y te das cuenta de que era una captura de un vídeo en el cual el niño no está tan pegado al micrófono y aparentemente, y digo aparentemente porque yo he visto de todo en la viña del señor y yo ya no me fío ni de nada ni de nadie pero aparentemente no parece que haya una mala intención a la hora de hacer eso, ¿vale? Lo que sí que se ve es tal vez una mala intención a la hora de sacar de contexto esa imagen para decir o tratar de insinuar que el padre pues estaba haciendo cosas indebidas con su hijo. Debido a esto, ¿vale? al final le cierran la cuenta de Instagram a Flavio De hecho, lo que a mí me llama la atención cuando me pongo a investigar este caso es que descubro que el hijo de Flavio tiene no solo varias páginas de fans sino que tiene su propia cuenta de Instagram, ¿vale? O sea, ese niño de apenas 4 o 5 años tiene una cuenta de Instagram dedicada, única y exclusivamente a subir fotografías de él en la playa, en la bañera, lamiendo helados y siempre en bañador o con poca ropa Insisto, no me meto en que esto esté hecho a conciencia o no esté hecho a conciencia ni que tenga ningún fin ni que el padre suba este tipo de fotografías con un propósito es que me la suda es que me da igual es que los niños no deben estar en las redes sociales las redes sociales son para personas a partir de los 13-14 años dependiendo la red social un niño de 5 años además, hijo de una persona muy conocida no debe tener redes sociales en perfil público porque las redes sociales están llenas de otras redes ¿eh? redes de pedos y los niños no deben estar en las redes sociales y menos cuando son hijos de personas tan conocidas y tan polémicas también ¿vale? no deben estar simplemente por su protección porque ahora este niño sin comerlo ni beberlo se ha visto envuelto en una polémica en la cual se le está metiendo en un tema muy chungo y muy turbio el día de mañana ese niño esa huella digital la va a tener esa fotografía esa captura de pantalla en la cual sale esa imagen que evidentemente no es una imagen muy bonita es una imagen sí, totalmente sacada de contexto pero da igual la imagen ya está ahí el día de mañana ese niño va a tener esa marca con esa etiquetita y esa imagen y esa mancha ahí para siempre entonces mi pregunta es ¿qué necesidad hay de todo esto? ¿por qué hay que exponer a los niños a este tipo de mierdas y a este tipo de peligros? a estas cosas es a las que me refiero evidentemente que la culpa la culpa es que no hace falta ni que decirlo la culpa la tienen las personas que al final sacan de contexto esas imágenes que tienen esas ideas maliciosas evidentemente pero eso no le quita responsabilidad al padre porque es que la cosa no ha sido simplemente que la gente haya comentado en redes sociales y que la fotografía se haya viralizado sino que esto se ha utilizado también para hacer política de hecho Eduardo Bolsonaro el hijo del expresidente de Brasil también publicó la fotografía en su Twitter sacándola de contexto y diciendo en una imagen el resumen de la decadencia de Occidente Flavio evidentemente cabreado por todo lo que se está diciendo porque es una acusación muy grave puso lo siguiente en sus redes sociales alguien maliciosamente subió una foto mía y de mi hijo desde un ángulo totalmente sacado de contexto y me cerraron el Instagram dice acá hay homofobia discriminación violación de los derechos humanos y la violación de los derechos de un niño principalmente mi hijo es público pero esta imagen como está puesta y como está tomada le está haciendo un daño muy grande vivimos en una sociedad muy cruel y muy prejuiciosa pues volvemos a lo mismo cuando a un niño se le sobreexpone en las redes sociales se están vulnerando su derecho a la privacidad a la intimidad a la propia imagen y al honor y esos son derechos fundamentales que todo niño debería tener y sí evidentemente y lamentablemente esa imagen le puede hacer mucho daño a tu hijo por eso yo te pediría desde aquí que dejases de exponer a tu hijo en las redes sociales no lo expongas al escarnio público no lo expongas para que puedan pasar este tipo de cosas todas esas personas que han sacado las cosas de contexto y que están diciendo todas esas mentiras y que están haciendo esas afirmaciones asquerosas merecen tener su castigo pero ya está bien con la falta de responsabilidad de algunos padres hacia sus hijos en las redes sociales ya está bien cuántas cosas más tienen que pasar cuántas más fotografías tienen que sacarse de contexto cuántas más memes de niños tienen que haber rulando por ahí cuántas más fotografías de niños en redes de pedos tiene que haber para que se entienda ya de una puñetera vez que debe haber una regulación en la exposición de los menores en las redes sociales y que esa regulación hasta que no llegue de manera legal porque en cada país luego será diferente entiendo yo esa regulación la deberían de empezar a hacer los padres ese respeto hacia el menor ese respeto hacia su privacidad la deberían hacer los padres y qué guay porque a día de hoy esa imagen es súper pero súper suculenta para un montón de pedos esa imagen ya le ha hecho el día a un montón de pedos y ya se puede manipular se puede hacer photoshop y se puede hacer de todo culpa del padre es culpa de la persona que saca de contexto y es responsabilidad del padre haber expuesto públicamente a su hijo en las redes sociales vamos yo de conservadora tengo entre cero y nada lo que viene siendo nada ya te lo digo aquí lo que defendemos son los derechos de los menores y por favor basta ya tanto a la gente que saca de contexto este tipo de cosas y viraliza la imagen de un menor sin pixelar la cara ni absolutamente nada al menos pixelar no sé y repito responsabilidad también de los padres de ese niño por favor gente hasta aquí el vídeo de hoy vale dejadme en los comentarios a ver qué opináis os mando desde aquí un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo